señoras y señores muy buenas tardes acá de verdad que se ha hecho un manicomio por acá por la cuesta blanca en donde les quiero contar que definitivamente la afición chiva es increíble cómo está por acá por la 14 avenida y en eso que no va a entrar la afición pero es una cantidad enorme de linda gente que está haciendo todo lo posible quiero mostrarles por acá cómo se encuentran los vehículos que locura de verdad escuchen es increíble es fascinante ver por acá realmente como como están los vehículos las motos todos adornados con la bandera de mi bella chelajú hoy juega a partir de las 3 de la tarde el cuadro de los super archivos frente a huastatoya qué excelente vean ustedes por acá la gente realmente está feliz así que mis amigos vamos a tratar de bajar un poquito para que nuestro vídeo y vamos a ver a los super archivos ahí están pueden ver cómo queda el chelajú hoy señores no nos escucharon por la bulla que hay increíble cómo queda el chelajú cómo queda el chelajú una porra pues que se vea nos vamos a la final muy bien ya vieron los aficionados acá están hablando que nos vamos a la final es una emoción enorme que existe por parte de los superchivos a través del encuentro que sostendrán frente al cuadro de huastatoya hoy a partir de las 3 de la tarde 15 horas prácticamente estamos a escasos una hora con 18 minutos aquí estamos desde cuesta blanca hoy estábamos hablando con lizardo a la hora de entregar el turno y él decía pero qué bulla qué bulla la que tienen por ahí y exacto mis amigos vean ustedes esta linda cola que existe acá por la cuesta blanca en donde los superchivos están mostrando su cariño su amor por los colores de el cuadro de los superchivos no se puede entrar en el estadio no se puede pero si fuera del estadio será una bulla tremenda cuál de los dos cuadros va a ser el que va a afrontar a municipal nosotros como quetzaltecos esperamos que sean los superchivos vean ustedes qué cantidad de banderas vean ustedes qué cantidad de vehículos es increíble la gran cantidad de aficionados quienes están acá justamente en la cuesta blanca de la metrópoli altense quetzaltenango mis amigos esto se está poniendo cada instante más tremendo una supercola de vehículos que van diciendo superchivos 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 es increíble pero este es la bueno este es el ambiente y esta es la forma como nuestros grandes amigos aficionados del chelajú mario camposeco están tocando prácticamente su bocina para decir superchivos superchivos aquí voy atrás de las banderas de mi bella y hermosa quetzaltenango los colores son rojo blanco blanco azul en forma pues vertical y luego el escudo verdad ustedes el escudo del chelajú mario camposeco y lastimosamente acá pues no hemos traído la melodía de los superchivos pero por acá voy a bajar el vidrio para que escuchen es increíble e impresionante algo que no nos sorprende porque realmente nosotros los superchivos somos amantes también al fútbol y de verdad que me encantaría mucho que todos cantáramos el gol de los superchivos que todos digamos gol porque no de silba gol de otro de los jugadores del mario camposeco ahí va el escudo ahí van las banderas ahí van los vehículos ahí van los aficionados con una caravana lindísima para que el chelajú mario camposeco se sienta acuerpado y por qué no traernos la sexta luna dicen todos porque vamos para eso verdad la gran cantidad de aficionados vean ese lindo bebé que ahí también trae sus cachitos trae su uniforme por supuesto y no cabe duda que la alegría es grandísima amigas y amigos deportistas amigos amantes al chelajú mario camposeco oigan verán escuchen le están dando vía para que se meta pero no logra meterse esta es la caravana que tiene por el momento el cuadro de los superchivos y también vamos ahí con el trailer que lleva varias banderas y que igual manera también está tocando arduamente que felicidad que alegría ojalá de verdad ojalá que el resultado sea positivo para los superchivos se lo merece esta gran afición deportiva al fútbol no se puede entrar por el estadio mario camposeco está llenísimo de aficionados o si escuchen escuchen no 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 increíble la porra que lleva el cuadro de los superchivos el senajumario camposeco y aquí también vamos a ver justamente en nuestro retrovisor para que vean la cantidad de aficionados también que vienen ahí atrás de nosotros es increíble adelante o atrás van muchos aficionados de los superchivos que increíble que caravana amigas y amigos nuestros ya vamos a meternos también por acá en el sector de donde se encuentra el estadio mario camposeco que nos de verde y el semáforo ya vean la cantidad de aficionados es impresionante es una gran alegría cuánto cuánto quisiera el aficionado chivo estar dentro del estadio mario camposeco el cual es difícil nosotros vamos tocando superchivos superchivos y es que qué cantidad de gente acá alrededor del estadio mario camposeco vean colocaron cantidad de banderas en el lado sur del estadio mario camposeco donde se hicieron esas gradas que los construyó juan fernando lópez hoy por hoy eres el alcalde de quetzaltenango ahora no hay asesinados pero hay banderas en las luces hay que escuchar el inicio el que se escucha alrededor del estadio mario camposeco mucha gente mucha gente contagiada y con alegría enorme que el chelajú mario camposeco puede hacer un magnífico partido de fútbol vean está la bandera que tiene nuestro aguerrido el chelajú mario camposeco así que mis amigos hasta aquí llegamos porque ya nuestro aparato se puso supercaliente gana el chelajú ojalá que sí comenten mándenos por acá su pronóstico hasta pronto les dice leopoldo hernández